Ustedes no se alcanzan a imaginar el poder que tienen nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando pensamos, cuando alguna palabra sale de nuestra boca para decir lo que sea o hasta para insultar a otro, cuando hacemos algo en nuestra vida estamos creando nuestra realidad. Hoy esta hermosísima mujer que queremos tanto, que ha hecho parte de nuestro diario por muchísimos años, María Elmira Pombo, nos va a explicar cómo nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos realmente crean nuestra realidad. Yo enfatizo siempre mucho en eso, ojo que dices, ojo con lo que haces, ojo con lo que piensas y hoy vamos a descubrir también algunas técnicas y herramientas que nos van a servir para dejar pasar esos pensamientos que no nos gustan porque llegan, llegan, pero se pueden cambiar. María, me encanta verte, amo compartir contigo. Yo también, gracias por esta invitación, Dianis, qué emoción estar aquí. Esta es tu casa y tú lo sabes, eres parte indispensable de este diario. María, es cierto, creamos con nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿por qué? Es importante que entendamos, porque eso se volvió como frase de cajón, ¿no? Dicen, no, es que nosotros creamos nuestra vida, creamos con nuestras palabras, creamos y todo el mundo se llena como de una angustia y de una ansiedad de que, bueno, ¿qué estoy creando? Entonces vamos a simplificarlo. Nosotros creamos nuestra realidad, como tú bien dices, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Pero vamos a hacer, a entender cómo es que eso funciona. Y eso funciona a través de la energía, de lo que hemos oído tanto de la ley de la atracción, que uno atrae lo similar. Entonces, ¿cómo funciona? El lenguaje del universo o de la creación o de lo que atraemos son las emociones. Entonces, el universo entiende lo que nosotros estamos sintiendo. ¿De dónde viene una emoción? De un pensamiento. Yo pienso y ese pensamiento me genera una emoción que es una vibración energética y esa vibración energética es la que yo mando al universo y el universo me la devuelve. Así, puesto sencillamente, es la ley de la atracción. Por eso la famosa frase de cómo es adentro, es afuera. Lo que tú piensas, lo sientes y esa vibración la mandas y esa se te devuelve. Y las palabras entran en que, pues obviamente las palabras tienen vibraciones. Entonces yo digo, yo soy mucha boba o yo soy incapaz. Esa vibración, esas palabras son el resultado de un pensamiento, una palabra que genera una vibración, que mando al universo y el universo me devuelve. Es así de sencillo. Como estoy yo adentro, es afuera. Porque así funciona. Cuando a ti te lanzan un insulto, cuando tú hablas mal del otro, cuando tú hablas mal de ti mismo, eso es lo que tú tienes dentro de ti. Eso es un breve reflejo o un claro reflejo de lo que sientes contigo mismo. Así que cuando yo te deseo el mal, así que cuando yo te insulto, realmente estoy haciendo eso para mí misma, lo estoy haciendo conmigo misma. Tú simplemente me estás sirviendo ahí como de... Despejo, de cómo estás sintiendo. Exactamente. Sí, hay una frase, a ver si la digo bien, de un maestro que me encantaba que me decía, si quieres conocer a una persona, no te fijes cómo los demás hablan de ella, sino cómo ella habla de los demás. Esa frase me parece tan importante porque es que como uno se relaciona con los demás, es un reflejo de cómo te estás sintiendo contigo mismo. Entonces vamos a volver a la esencia de las vibraciones. O sea, hay dos tipos de vibraciones o energías en el universo. La del amor y la del miedo. No me cansaré decirlo porque eso es tomar conciencia. Entonces la vibración del amor, ¿qué es? Lo que hemos dicho. Felicidad, armonía, tranquilidad, entusiasmo, motivación, cariño, generosidad. Esas son vibraciones del amor. Las vibraciones del miedo son rabia, angustia, ansiedad, tristeza, envidia, celos. Nosotros estamos en alguna de esas dos vibraciones creando siempre. Siempre, siempre estás creando en esas vibraciones. Hay que tener cuidado de una cosa, porque es que hay gente que dice, entonces yo para no crear cosas malas en mi vida no puedo sentir rabia. No. Acuérdate de la ley de la intención que hemos hablado porque todo está en la intención. Yo puedo sentir rabia con la intención de sanarla. Entonces tengo esta rabia, hay un mensaje, hay un miedo detrás, me dedico, le pego a un cojín, grito, escribo con la intención de sanar la rabia. Entonces, ¿cuál es la intención o cuál es la emoción que hay ahí? La sanación, la liberación. Entonces estoy mandando al universo sanación y me la va a devolver. Entonces es muy importante que podamos entender que ser espiritual no es dejar de sentir y lo hemos dicho es lo que haces con lo que sientes. Todo lo que estás viviendo lo creaste para ti. Sí, es muy importante que eso te empodere porque si tú entiendes que todo lo creaste, todo lo puedes cambiar. Si estamos esperando que algo afuera pase para yo estar tranquila, ¿dónde está el poder? Afuera. Y ese es uno de los errores más comunes que tenemos. No es que si mi jefe cambia yo voy a estar tranquila, si mi jefe me reconoce, si todo. Si yo busco algo afuera, el poder creador se desvanece porque lo que le estoy diciendo al universo o la ley de la atracción es yo necesito que otro haga algo. No, porque yo no puedo. Entonces la vibración es yo no puedo. La mando al universo y se me devuelve todo para demostrarme que no puedo. Yo quiero que hablemos de los pensamientos, María. Ay, sí, eso como es de importante. Y sabemos y tenemos la información, los pensamientos llegan y a veces tú piensas lo que no quieres pensar. Quiero que nos enseñes cómo aprender a dejar pasar los pensamientos y no dejar que esos pensamientos se repitan, se repitan. Y lo más importante, que no gobiernen nuestra vida, que no creen una realidad que no queremos. Entonces, para que entendamos, tenemos pensamientos que vibran en el amor y vibran en el miedo. Los del amor los queremos, porque eso es lo que llamamos sueños y compartir y todo eso. Y vivir. Sí, y los del miedo, ¿de dónde nacen esos pensamientos? Y volvamos a que no se les olvide. El pensamiento genera la emoción, la emoción genera la vibración y yo al pensar así, si no es con la intención de sanarlo, estoy atrayendo esas cosas. Y eso es vivir en conciencia. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos del miedo? De no estar en el presente. De irse hacia el futuro con ansiedad, de tratar de controlar. De irse hacia el futuro o de irse al pasado a pensar que si hubiera actuado distinto hoy estaría mejor. Entonces, repito, los pensamientos de miedo vienen del control o del arrepentimiento. Del control hacia el futuro, que todo lo malo que pueda pasar, ¿cómo lo puedo controlar? O del arrepentimiento de que si hubiera actuado distinto hoy estaría mejor. Si tú entiendes que ninguna de esas situaciones existe, uno solo se va al pasado para aprender, para ver el propósito. Y si entiendes que el futuro lo estás creando, no lo puedes controlar. O son suposiciones. Y vamos a la palabra suposición. Yo digo que la mayoría de los pensamientos del miedo son suposiciones. No existen hoy. No existen. O están en el pasado o están en el futuro. Entonces, la primera es pararse y decir, hacer conciencia de que tengo un pensamiento repetitivo, 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 que está basado en una suposición. Y ahí podemos empezar a hacer ejercicios. ¿Cómo? Vamos a empezar por los más fáciles. Es imposible tener pensamientos negativos si estás sonriendo. Entonces, es empezar a sonreír por algo. Coger una horquilla y sonreír. Tener un recuerdo lindo de la niñez y sonreír. Sencillamente dedicarse a sonreír a algo. Hacer una llamada que te gusta y sonreír. Eso te ayuda a romper la costumbre o el pensamiento repetitivo negativo. O basado en miedo. La otra es la respiración. Es imposible tener pensamientos negativos si estás respirando despacio. Entonces, sentarse y poner un minuto en el celular. Podemos poner hasta música de meditación o de tambores y respirar inhalando contando hasta cuatro, reteniendo contando hasta dos y exhalando contando hasta cuatro con la intención de relajar. Esos son como los prácticos del día a día que tenemos que aprender cómo parar o hacerlo. ¿Qué pasa cuando uno se levanta cuando tiene un tema y una angustia y se levanta por la noche pensando en eso? ¿Qué le está pasando a mucha gente? Sobre todo por todo este cambio de conciencia de la humanidad que nos está enfrentando a todos estos miedos que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender y saber que estamos suponiendo. Que en este momento invertir ese tiempo en esa suposición nos está generando esa necesidad de control que metidos entre la cama, pues, no podemos cambiar. Entonces, es volverlo. Piensa en lo que deseas y no en lo que temes. Entonces, cuando estás haciendo ese pensamiento negativo, búscate cuál es el positivo y dedícate 21 segundos. Porque lo que he estudiado para mi libro Misión Felicidad es que un recuerdo negativo o una situación de miedo se queda en el cerebro inmediatamente. En cambio, un recuerdo positivo se demora entre 12 y 20 segundos en quedarse. Entonces, si tú lo haces con hábito de piensa en lo que deseas, cómo te quieres sentir. No es que mi jefe me empiece a tratar bien. No. Me voy a sentir tranquila y feliz en mi trabajo y empiezo 21 segundos a hacerlo. A enfocar eso nos ayuda a romper los pensamientos negativos. Ya cosas más avanzadas son meditaciones guiadas. O otra cosa que yo hago y que me encanta es que cuando en el día a día, no puedo, estoy suponiendo, le entrego el pensamiento a los ángeles, le digo, les entrego esto, llévenselo. Cuando pase lo vivo. Y empiezo a repetir las afirmaciones que son muy fuertes. Cuando pase lo vivo o entrar en gratitud, disfruto mi presente, agradezco lo que existe en mi vida hoy. Agradecer, y eso es otro, agradecer lo que existe en tu vida hoy y disfrutarlo, te trae el presente donde las suposiciones no existen. María, acabas de mencionar hace un momento dos palabritas que para los seres humanos se nos convierte a veces la piedrita en el zapato. Arrepentimiento y culpa. Entonces cometemos un acto, vivimos una situación de la cual después nos arrepentimos. Y durante muchos años nos estamos dando golpes de pecho. ¿Pero por qué hice? ¿Pero por qué no hice? Si es que hubiera hecho esto no hubiera pasado. Es que ahora si me va a pasar algo malo es que me lo merezco porque hice eso en el pasado. Es que uno paga las que hace. Empiezan a desfilar todas esas creencias del subconsciente por nuestra mente y empezamos a sentirnos culpables. Tú dices que la culpa y el arrepentimiento no existen. Primero, cómo deshacernos, cómo transformarlo. Ahorita tú nos dices la palabra que debemos utilizar en este caso. Y segundo, cómo liberarnos de culpa y cómo estar dejándonos de darnos golpes de pecho todo el día diciendo por eso. Yo conozco personas que veinte, treinta y cuarenta años después todavía se están quejando o arrepintiendo, culpando de situaciones que vivieron hace muchísimo tiempo. Claro, pues empecemos que por qué digo que no existen. Porque cualquiera dice pero es que yo me siento arrepentida. ¿Cómo me van a decir que no? Lo que quiero invitarlos es a que no existen como la definición que nos dan. Invitarlo a definir. Las personas espirituales no se arrepienten, aprenden. Entonces el arrepentimiento como si hubiera actuado distinto hoy estaría mejor. Es verdad, ante un juego de tu mente. Porque si no actuaste distinto es que no podías actuar distinto en ese momento. Y que tenías que vivir eso para aprender. Entonces no nos arrepentimos. Es una decisión. Yo no me arrepiento, yo aprendo. Yo encuentro el propósito de esa experiencia. Si volviera a vivir algo similar, ¿qué haría distinto? Y cuando yo me contesté qué haría distinto, ese fue el propósito de la experiencia. Y tengo que decir, ok, es que antes no sabía, ahora sé. De aquí en adelante lo hago diferente. Todas las experiencias son un acto de amor con nosotros mismos. Si tenemos que vivir eso es por algo. Si no lo hicimos distinto es que éramos ignorantes y no sabíamos. Y hoy ya sabemos. Y nos paramos en el de aquí en adelante lo hago diferente. Entonces no se arrepientan. Aprendan. Y de aquí en adelante hagan lo diferente. Y no se hagan el juego de suponer que si hubieran acto distinto y estarían mejor. Eso es puro, pura suposición, invento que te hace daño. María, y eso a veces no se puede convertir en una excusa. Ah, no, es que estoy aprendiendo pero yo ya sé que lo que estoy haciendo en este momento no está bien. O esta experiencia que estoy viviendo va en contra de pronto de lo que realmente pienso y en lo que realmente tengo en mi cabeza. Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir a veces situaciones? Porque no has aprendido. Así lo tengas en tu cabeza, así tengas la información. Ahí viene la coherencia. Es que hay personas que sienten una cosa, piensan otra y actúan otra. Entonces, eso quiere decir que no han aprendido. Si yo repito un comportamiento es que lo puedo tener a nivel intelectual pero no lo he interiorizado, no lo he integrado y no lo he vuelto coherente en mi vida. Tenemos que entender que en la vida todo se devuelve. Es que la gente cree que es que si nadie se da cuenta entonces voy a hacer lo que yo quiera. Yo siempre le he dicho que uno debe enseñarle a los niños que cuando uno actúa desde un miedo, cuando uno hace algo a escondidas, se está alejando de un bienestar. Se está alejando de un bienestar en su misión. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, el arrepentimiento nos hace pensar en algo que no existe y hacer suposiciones. Y de ahí nace la culpa. ¿Qué es la culpa? Que he aprendido yo en la mayoría de los casos, porque hay momentos en que es otro tipo de miedo. Pero en la mayoría de los casos la culpa es la creencia de haberse hecho daño a uno mismo o a otro o a otra persona. Y ahí viene algo, un concepto que debemos tener muy importante y es que generar dolor no es igual a hacer daño. Porque es que nosotros en nuestra cultura nos dicen que es que si yo le genero dolor a alguien le estoy haciendo daño. Entonces vamos por partes. La culpa. La culpa es esa creencia de que le he hecho daño a mí mismo. Volvemos a la suposición y volvemos a que yo digo que la culpa no existe porque toda la vida tiene un propósito. Y yo me puedo sentar a culparme de algo y a decir que es que si lo hubiera hecho diferente. Otra vez muy parecido al arrepentimiento. Y nos llena de suposiciones. Tiene el mismo tratamiento. Que aprendí. Si volviera a vivir algo similar, que haría distinto. Cuando es la culpa conmigo. Cuando es la culpa con otro, es lo mismo. Si volviera a vivir una situación similar, que haría diferente. Y reparar. Reparar ya sea yendo diciendo a la persona te ofrezco disculpas por esto y esto y esto. O cambiar de actitud. O sencillamente si no puedes hablar con la persona, tener la intención y la gratitud de que aprendiste gracias a la interacción con esa persona. Puede que hoy te arrepientas por algo que hiciste hace 10 años y hace 10 años y no has logrado perdonártelo en la vida. ¿Cómo puedes hacerlo en este momento si no tienes la oportunidad de hablar con esa persona? ¿Hablas de la intención? Así, haciéndolo con un ejercicio práctico. ¿Cómo puedes hacerlo para liberarte? Primero acuérdate. No nos arrepentimos, aprendemos. Este es el propósito. ¿Listo? Entonces, no voy a hacer suposiciones. Si volviera a vivir una situación similar, ¿qué haría diferente? Gracias a la experiencia con esa persona haría diferente esto, esto y esto. Identifico. Tengo dos opciones. O identifico o no. Si lo identifico, entonces le agradezco específicamente por eso. Entonces, haces una corta meditación en donde le agradeces a la persona haber entrado de tu vida porque gracias a ella aprendiste y pudiste integrar que de aquí en adelante vas a hacer esto. Le agradeces a la persona. Hay personas que han sido violentas o muy agresivas y a la gente le cuesta trabajo eso. Entonces, cuando es así, porque es que uno no está justificando a nadie, uno puede tomar distancia, pero uno puede agradecerle al yo superior de la persona por el aprendizaje o al alma. Entonces, ahí estás haciéndolo más fácil. Entonces, agradecer por el aprendizaje que te hizo, que te permitió hacer. Y así tú dices, ok, yo soy una mejor persona por esto, porque cambié un miedo o liberé un miedo en mí gracias a esa experiencia. Empiezas por la gratitud, si sabes qué es. Si no sabes qué es, también empiezas por la gratitud. Dices, gracias porque yo sé que esto tiene un propósito. Y desde la gratitud me abro a encontrar qué fue lo que me estaba mostrando. Y eso, eso es muy importante porque es que perdonar no es hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar es liberar el dolor y quedarse con la enseñanza. En el momento en que tú puedas entender el para qué de una experiencia, tú puedes quedarte con esa enseñanza y puedes pensar en esa situación o persona o personas y agradecerle. Y en ese momento has perdonado. Volvamos a que generar dolor no es igual a hacer daño. Porque es que nos enseñan en la cultura que si alguien llora por algo que yo hice, entonces yo le hice daño. No, depende. Porque, por ejemplo, si una persona no está haciendo bien su trabajo y yo desde la intención, y volvemos a la intención, porque todo está en la intención, desde la intención del amor, desde la conciencia, le digo, ¿sabes qué? No estás haciendo bien tu trabajo, este no es el trabajo para aquí. La saco del trabajo, ¿sí? Si mi intención está en el amor, a esa persona le puede generar dolor, pero no le estoy haciendo daño porque no está en mi intención. Yo sé que es difícil de entender a veces y hay gente que dice, pero ¿cómo si es madre cabeza de familia y no sé qué? Sí, hay situaciones específicas que uno debe tener en cuenta. Sin embargo, mantener una persona en un trabajo, por lástima, le hace daño a la persona porque no está el acuerdo de almas de empujarla a el siguiente paso. Lo que la persona hace con tu acto de amor, porque es que es un acto de amor seguir el corazón y generar el dolor, ¿sí? Con tu acto de amor es responsabilidad de ella, o lo aprovecha o se vuelve víctima. Y eso es muy importante. Lo mismo en una relación de pareja, tú no vas a quedarte en una relación de pareja donde no eres feliz por no hacerle daño. ¿Sí? No. Tú puedes generar dolor y ser honesto y terminar la relación y cada uno mira cómo sale adelante de ahí. Tenemos que tener muy claro que generar dolor no es igual a hacer daño porque mucha gente se paraliza, deja de ser ellos mismos, deja de seguir su corazón y se sacrifica por otros haciéndose daño que después cobra, porque los sacrificios no son gratis, por confundir generar dolor o hacer daño. Hay dolor que si viene a hacer daño, pues si mi intención es hacerte daño, pues ahí está. Pero si es en mi corazón, yo tengo la responsabilidad de seguir mi corazón y de entender que al seguir mi corazón, lo que yo haga es lo mejor para todos los involucrados. María, si en este presente estamos creando el futuro y tenemos una situación de rabia, por ejemplo, pelié con mi jefe, pelié con mi esposa, pelié con mi amiga, pelié con mi mamá, cualquier cosa me descompuse, dije lo que no era, me quedé pensando muy maluco, sentí muy maluco, todas esas cosas, emociones, pensamientos y acciones fueron definitivamente cero positivas para una creación de futuro, ¿cómo hago para borrarlo? ¡Ay, me encanta! Porque soy consciente de que lo hice, pero pasó, es que somos seres humanos y puede ser el que sea, pero momentos de rabia los vas a tener, momentos de tristeza los vas a tener, pensamientos que vienen a tu cabeza y, pero yo por qué pensé esto, yo no quiero pensar en estas cosas, ¿cómo haces para... Me encanta la pregunta, porque fue, la primera parte de la respuesta es lo que hablamos al principio, todo está en la intención, yo me doy cuenta que tengo rabia y en vez de actuar desde la rabia, porque eso me devuelve un aprendizaje, decido sentirla con la intención de sanarla, aquí hay un mensaje, le tengo miedo a algo, voy a sentirla, entonces la saco, yo siempre digo que cuando uno tiene un momento de pelea o de dolor, uno genera un barril de emociones, el para qué está en el fondo del barril, entonces tú debes permitirte sentir la emoción, porque es que una buena llorada a uno como que, ¡ah! lo descarga. Pero a veces hay personas que se enceguecen y no son conscientes en ese momento de esa información, o quizá no la tienen, quizá es una persona que se conectó por primera vez hoy en este programa. Claro, claro, entonces pongamos que la primera parte es esa, las personas conscientes decir, lo siento con la intención de sanar, la segunda parte que tú dices es, ¿cómo corrido? Como borro. Sí, entonces eso tiene una parte más profunda, no es que borro, 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 borro. Esa experiencia la tuviste porque tienes un miedo, porque tienes un aprendizaje. Entonces la forma de borrar que se te devuelva es hacer el aprendizaje. ¿Cómo es? Entonces tengo rabia, rabia y me dio una rabia y peleé con mi mamá o peleé con mi hermana, ¿sí? Entonces paro y hago conciencia, eso es lo primero, o sea, tengo un miedo. Ahora, ¿a qué le tengo miedo? O sea, hago el aprendizaje, ¿qué haría distinto? Acuérdate la pregunta, si vuelvo a vivir una situación similar, ¿qué haría diferente? Lo que encuentre que haría diferente es el aprendizaje. En el momento en que tú dices, de aquí en adelante lo hago distinto, ahí ya está el aprendizaje y no se te tiene que devolver. Ah, ok. Lo he hecho, hecho está. Ya no lo puedes cambiar, pero sí cambiar lo que tú sentiste. Hacer el aprendizaje. Es decir, esto es y comprometerte a no repetirlo, que era lo que tú decías antes. ¿Cómo hago para ser coherente? Voy a trabajar en no repetir el mismo comportamiento. En ese momento no necesitas la experiencia de dolor para aprender porque lo hiciste sin el dolor. Si nosotros viviéramos conscientemente, no necesitaríamos aprendizajes. Los aprendizajes son una forma de enfrentarnos con algo que tenemos que cambiar. Y a veces la humanidad es tan terca que si no es a través del dolor, no lo enfrenta. Qué delicia vivir conscientemente siempre. Y tomar las decisiones de nuestra conciencia, de nuestra conciencia. Desafortunada o afortunadamente, no sé cómo decirle en este momento, tomamos decisiones y de esas decisiones tenemos que aprender. Y ahí está la ciencia de todo. Mira todo como una experiencia, como un aprendizaje. Exacto. Y muy importante que sepamos, y volviendo a lo que decíamos al principio, cómo creo. Yo creo a través del pensamiento que genera la emoción. Y esa emoción es una vibración energética que lanza al universo y se devuelve. Entonces, hacer conciencia de no arrepentirse. Porque es que si estoy arrepentido, atraigo más cosas para arrepentir. De no culpar, porque estoy creando esa culpa. Entonces, yo le digo que es la vibración personal. Lo que yo estoy sintiendo y pensando, atraigo lo similar. Entonces, mira lo importante de tener momentos de disfrutar. De tener momentos de agradecer. Porque si nos dedicáramos a disfrutar y agradecer, atraeríamos muchas más cosas para disfrutar y agradecer. Hablábamos un poquito también de que nos dedicamos a hacer creyendo que hacer nos logra cosas. Y resulta que no. Lo que estoy atrayendo es la emoción o la vibración de ese hacer. Entonces, si yo estoy haciendo muchas cosas y estoy con rabia con mi jefe, peleando, diciendo que estoy mal, que no lo merezco. Esa vibración de ese hacer me está haciendo daño. Es mejor sentarse a la televisión y disfrutarlo. Y eso sí es fácil. Yo invito a la gente que diga, hagan siete días en que deciden que van a hacer solo lo que disfrutan o lo que no disfrutan, háganlo conscientemente. Por ejemplo, voy a dar gusto, voy a levantarme por la mañana, me voy a dar un gusto. Pero me toca ir a la oficina y no me gusta ir a la oficina. Ok. ¿Cómo puedes disfrutar ir a la oficina? Entonces, ve y le llevas un café a un amigo o a la señora que te sirve el café. Le sirves tú el café. ¿Cómo puedo hacer para disfrutar la experiencia de la oficina durante siete días y encontrarle el propósito a esto? Eso te eleva la vibración. Eso te pone en un poder de creación de que estás disfrutando y atraes más cosas para disfrutar. Amo estas conversaciones. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en otra página de tu diario. Tan divina. Besos para todos. ¿Y qué deciden crear a partir de este momento? Crear con pensamientos, con palabras, con acciones, con lo que se siente, con los sentimientos. Es tarea y entrenamiento arduo y diario. Recuerdenlo siempre. Chao. 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 Chao.